Y esto es Exploradores del Ser. Hola, mi nombre es Alma Hidalgo y nací en Perú, pero viajo a través de distintos países de Latinoamérica, conociendo los territorios y las plantas medicinales que se trabajan en cada uno de estos lugares mágicos de Latinoamérica. Para Alma, ¿quién es Alma? Bueno, en este momento, Alma es una aprendiz de las plantas. Creo que lo más importante es acompañarnos todos a redescubrir esa conexión que tenemos con la tierra y con la naturaleza. Mi trabajo con las plantas se desarrolla de muchas maneras distintas y eso es porque también nosotros podemos conectar con ellas desde sus diferentes medicinas, que pueden ser medicinas que podemos ingerir, pero también podemos aplicar en nuestro cuerpo, pero no solamente en nuestro cuerpo físico, sino en nuestros diferentes cuerpos a nivel energético, que siempre va unido igual a lo físico, pero también a nivel espiritual, que siento que ese es el trabajo más importante que tenemos como humanidad y también es parte de una necesidad de volver a conectar con la naturaleza que somos. Y en ese sentido, las plantas son unas grandes aliadas y grandes compañeras, porque no solamente nos ayudan a tener una buena salud, sino que son grandes maestros y maestras en todos los aspectos de nuestras vidas. Ellas pueden aconsejarnos en todo, en muchos ámbitos que van mucho más allá de la salud física. ¿Qué has encontrado tú en las plantas? Realmente, como les decía, ellas pueden enseñar muchas cosas, te pueden aconsejar incluso sobre etapas de tu vida, necesidades que tengas para comenzar a crecer como persona, como humanos. Y mucha belleza. Realmente para mí, como el lenguaje de las plantas y también su manifestación física es muy hermosa, es muy mágica, muy diversa. Eso nos habla también como de la riqueza del mundo en el que vivimos, que muchas veces pasa desapercibido ante nuestra vista. Lo vemos, pero no lo vemos al mismo tiempo. Entonces, cuando empezamos a observar las plantas, empezamos a observar los árboles, es una gran oportunidad para maravillarnos con esta tierra tan hermosa que tenemos. Es un planeta increíble. Yo ofrezco diferentes espacios, entre talleres, cursos y experiencias, en los que trabajamos realmente diferentes cosas. Me gusta desde trabajar las preparaciones botánicas que nos pueden acompañar en nuestro día a día, como hacer tinturas madres, hacer oleatos, pero también preparar saumerios. Sin embargo, siento que en este último tiempo lo más importante es ayudar a otras personas a descubrir que pueden ellas mismas comunicarse con las plantas para poder expandir más nuestro ser. Creo que eso es realmente fundamental. Tener esa conciencia, pero también esa experiencia que vaya más allá de un conocimiento intelectual, más allá de saber las propiedades de una planta, es realmente experimentarlas y tener la oportunidad de que sea la planta misma la que te diga o nos diga, mira, estas son mis propiedades, pero esas propiedades también enseñan mucho más allá. Bueno, en este momento, el curso más importante para mí es el Sendero de la Arbalista Mágica. Es una formación de tres meses en la que compartimos muchos temas y hay mucho acercamiento a diferentes ramas de la arbolaria, porque es esto también, saber que es una medicina muy amplia, que podemos trabajar casi todo lo que necesitamos en nuestra vida con ellas. Entonces, también invito a otros talleristas especializados, por ejemplo, en ginecología natural o ayurveda o en medicina china, para que, cosmética natural, para que aporten su mirada y su trabajo y las personas puedan tener la oportunidad de ver esos principios en el trabajo con las plantas. Por mi parte, siento que además de trabajar preparaciones medicinales, el fuerte es esa conexión energética con las plantas. empezar por el respeto, saber que ellas son seres con una conciencia, con un espíritu, con una energía específica, también con gustos particulares. Entonces, debemos aprender a relacionarnos con ellas y creo que este es el trabajo que a mí más me interesa compartir. Yo creo que toda la medicina que necesitamos está en las plantas, está en la tierra, está en los elementos, está en la naturaleza. Siento que no, y siento yo, y creo que también es el sentir de muchos, que toda la medicina la podemos encontrar ya en las plantas. Y también, si nos damos cuenta, siempre estamos rodeados de plantas. Incluso los medicamentos que fabrican las farmacias tienen su base en los principios activos de las plantas. Entonces, no hay ninguna medicina ancestral que no trabaje con las plantas y que no trabaje con los elementos. Así que, definitivamente, para cualquier cosa y para todo lo que necesitamos, están las plantas. Bueno, mi proyecto se llama Alquimia Ritual porque justamente me interesa esta alquimia, esta capacidad de transformación que tenemos y que tiene la tierra también, ¿no? A partir del trabajo con los elementos y con las plantas. Y ritual porque, como decía una amiga y muchas personas también, todo es una ceremonia, ¿no? Todo es conexión y todo es sagrado. A veces cuando nos preguntamos, bueno, pero ¿qué es sagrado? Y pensamos que de repente es un momento específico en el que vamos a hacer una conexión, vamos a un lugar o tomamos una medicina, vamos a una ceremonia. Pero la existencia es sagrada. Entonces, es volver a cobrar ese espacio ritual para nosotros y por eso Alquimia Ritual, ¿no? Y lo trabajo en Instagram, ¿sí? Tengo ahí un espacio, una comunidad en el que, bueno, ahí comparto acerca, pues, de mis viajes, ¿no? Los lugares, los países que voy conociendo, los territorios, las personas, las plantas que me voy encontrando también en el camino. Y ahí comparto los talleres que voy a dar y los que ya di. Y, bueno, sí, también propiedades de plantas y también su relación con los astros, ¿no? Porque, como estábamos hablando, siempre hay una conexión entre todo lo que existe. Es volver a conectar con la unidad que somos. Volver a sentir, volver a sentir y a sentirse parte de la naturaleza y que no sea solo un pensamiento o una palabra, algo lindo que decimos, sino trabajar en eso, en esa naturaleza que somos. Realmente, trabajar en sentir cómo estamos conectados realmente a todo lo que habita aquí. Y que hagan de las plantas sus compañeras, porque ellas realmente tienen mucho amor y medicina para compartir con nosotros.